Esa tierra que me dio nacer Y que tanto, tanto extraño A esa tierra yo quiero volver Y recordaré muy buenos años Hace tiempo que salí de allá Y la vida no me ha dejado regresar En mi mente hay recuerdos De esos lugares tan bellos Que fui dejando ateraz Voy a regresar sonriendo A disfrutar de mis raíces Acá ya he estado mucho tiempo No he visto caras felices Mi corazón me está pidiendo retorina A un lugar donde la vida se me dio Donde el amor es verdadero Donde quedaron mis viejos Y donde quiero quedar yo Cómo extraño mi tierra Pero si Dios me presta vida Pronto regresaré Todos los días Acá son igual La gente siempre tiene prisa Viven esclavos de lo material Y van perdiendo su sonrisa A mi tierra quiero retorera Pero la vida no me ha dejado regresar En mi mente hay recuerdos De esos lugares tan bellos Que fui dejando ateraz Voy a regresar sonriendo A disfrutar de mis raíces Acá ya he estado mucho tiempo No he visto caras felices Mi corazón me está pidiendo retorina Al lugar donde la vida se me dio Donde el amor es verdadero Donde quedaron mis viejos Y donde quiero quedar yo Donde el amor es verdadero 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 Gracias por ver el video